Pero aquí lo importante es decirles que estamos articulados y no queremos que los clásicos vayan pasando en el tiempo y se olvide que nosotros somos ejemplo para el país. Que iniciamos una apuesta hace muchos años atrás y que en forma articulada venimos demostrando en el país que se puede convivir y disfrutar del buen fútbol en familia, donde los dos equipos, las hinchadas pueden estar en el mismo lugar y no vamos a tener inconvenientes que generen intranquilidad en la ciudad, en el área metropolitana, en el departamento, porque este es un clásico que tiene muchos hinchas y no solamente en el departamento, inclusive en el país. Entonces gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, por continuar con este esfuerzo tan grande que venimos haciendo desde la administración, desde el señor alcalde, desde el secretario de gobierno y lógicamente mis compañeros que están aquí con nosotros.